¿Qué es la repatriación de capitales? La repatriación fija bruta sobre todo que es fatal, resultados de todo el sexenio, todo el sexenio ha sido malísima y pues obviamente desde mi punto de vista tiene que ver en mucho la reforma fiscal 2014 y por supuesto sus secuelas misceláneas y leyes de ingresos posteriores. Pero bueno, ¿qué dice este decreto? Yo creo que va a ser un decreto muy limitado, yo creo que no va a ser un decreto que vaya a tener mucho alcance, pero lo cierto es que dice lo siguiente, básicamente uno tiene que pagar por los ingresos que no tiene declarados en Hacienda o por los que declara. El 30% si es persona moral, el 35% si es persona física, esto es el 30% para empresas, 35% máximo para personas físicas. El 30% para empresas fijo, el 35% según una escala de los ingresos dependiendo cuánto sea para personas físicas. Bueno, el punto en concreto es que el decreto de repatriación habla de que la tasa va a ser de 8% para esos recursos que tengamos guardados en nuestro banco, en el exterior, en valores o en cualquier otro mecanismo y que los retraigamos a México y bueno pues básicamente con ciertas reglas. Uno, que se queden dos años en México, dos, que se inviertan en activo fijo, y ahorita describo cuáles, y tres, que bueno básicamente participan en la inversión productiva en nuestra nación. Bajo esa lógica, en el momento en que entran al país los recursos, tenemos 15 días para declararlos y pagar el 8% de impuestos que corresponda y en su caso bueno pues insertarlos en ese proceso. Obviamente contra una potencial auditoría o revisión, pues van a verificar que realmente hayan quedado a partir de esa fecha dos años y se hayan invertido en lo que le digo. Particularidades, entró en vigor el 18 de enero, bueno el 19, entonces tendrá hasta el 19 de junio de 2017 vigencia este decreto, o sea el 19 de junio sería el último día que podemos aplicar repatriación de capitales. Dos, obviamente si usted tiene su dinero en Estados Unidos, pero ese dinero se lo llevó, digamos el capital, vamos a decir 100 mil dólares, se lo llevó de México después de haberlo trabajado y pagado sus impuestos y era su utilidad meta y se lo llevó a Estados Unidos, bueno lo que va a pagar de impuestos, el 8% no es sobre los 100 mil originales, sino sobre la ganancia que le haya dado a sus 100 mil allá en Estados Unidos, entonces pues ahí también hay salvaguarda. Pero obviamente hay que comprobar que los originales 100 mil sí pagaron impuestos, por lo tanto hay que tener la documentación. Y tres, muy probablemente vaya por ahí la UIF a usmear y vaya a decirle, oye qué onda con ese dinero, repórtame su origen. Y entonces pues obviamente la documentabilidad siempre es importante, si uno lo heredó o se lo regalaron, pues mínimo que el que le dio ese regalito, pues le haga un contratito de donación donde le diga te regalo mi dinero o lo que sea, porque es importante tener el rastreo documental para efectos fiscales. ¿Qué tan atractivo es el escenario? Bueno, pues mire, vamos viendo números. Sucede que entre 2016, entre 2010 y 2015, la compra de valores fuera de México por mexicanos fue de 102 mil 292 millones de dólares. Valores me refiero a acciones en bolsa, a bonos de deuda o a divisas, cualquier instrumento que un sistema financiero pueda reconocer en términos de valoración. En 2016, únicamente 2016, salieron 24 mil 400 millones de dólares en total, de los cuales el 90% más o menos fueron para el banco, o sea, dinero que vamos y lo apostamos en un banco, en un paso, por ejemplo, o compra de valores, ¿no? El 10%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de 2010 a 2015, digo, nada más así haciendo un cruce rápido de datos, pues si son 100 mil millones de dólares la compra de valores, pues ponemos hablando de un billón de dólares lo que tenemos los mexicanos en el exterior en este lapso de seis años hacia atrás, ¿no? Hay una prox. Pero bueno, lo cierto es que también hay que reconocer los incrementales que se han dado para que lleguemos a estos números. Sucede que en 2015 se tenía 12 mil millones de dólares en bancos y ahora tenemos 24 mil millones de dólares en bancos. Entonces, eso quiere decir, en 2016, entonces eso quiere decir que ha habido más salida de recursos recientemente. ¿Por qué? Pues obviamente vemos nuestro tipo de cambio caerse al hoyo, pues la gente saca sus dólares. Entonces, ahí tenemos una lógica para entenderlo. Y otro dato importante de cruce son las remesas de mexicanos, aquellos mexicanos, aquel dato de la vergüenza mexicana, ¿no? Los remesas de los mexicanos que expulsamos de México y que nos mandan, pues, para mantenernos, ¿no? 26 mil los 200 millones de dólares en 2016, pues dos mil millones de dólares más que lo que tenemos en salida de dinero, ¿no? Entonces, también hay un dato para equiparar. Pero bueno, ¿cuál es el tema en el fondo? Aprovechar el escenario. Si usted encuentra un negocio interesante en México y quiere retraer sus recursos, yo creo que es buena opción este tema de repatriación, pero hay que hacerlo con cuidado. Porque obviamente, por un lado, si no reportan los impuestos y lo agarran, va a ser un broncón. Y para empezar la tasa, de nuevo, 30 personas morales, 35 personas físicas, más las multas que correspondan. Dos, el decreto le quita multas, recargos y cualquier otro rubro extraordinario. Paga el 8% flat, punto, se acabó. Si lo hace en el plazo correspondiente y con las declaraciones que correspondan ante la ley, ante la página del SAT, básicamente. Obviamente, hay que estar dado alto en Hacienda. Si usted no tiene esas altas, pues por supuesto requiere su asesor. Y en ese sentido, bueno, pues echar mano de este recurso. Pero analícelo bien. O sea, ¿por qué el dinero se ha estado saliendo de México en la dimensión de duplicarse la cantidad desde 12 mil hasta 24 mil millones de dólares en un año, entre 2015 y 2016? Bueno, porque la gente tiene mucho nerviosismo en lo que pueda ocurrir en México. Pero por otro lado, la Bolsa de Valores Mexicana demostró, por ejemplo, nada más en Bolsa, resultados extraordinarios al cuarto trimestre de 2016 en materia de tanto utilidades antes de impuestos como las utilidades netas. Entonces, lo que quiere decir es que sí hay operaciones de negocio en México, sí hay viabilidad de negocio en México. Y bueno, pues hay que aprovecharlo. Pero, pues básicamente, hay que hacerlo inteligentemente. Así que es importante recorrer asesores para que esto sea funcional al final del día. Hoy en la noche tenemos una entrevista con el Dr. Thomas Fullerton de UTEP, quien nos habla precisamente, y se lo antepongo, del buen momento que todavía se puede vivir en Juárez, incluso con las posiciones negativas americanas, pero que pudiéramos encontrar como opciones. Y si muchos Juárez somos los que hemos sacado nuestros dólares al paso, Texas, pues yo creo que sería hora de pensar si vale la pena regresarlos, si hay estratégicamente en qué hacer de negocio. Es lo que tenemos esta ocasión. Le invito a suscribirse aquí al videoblog Solo Negocios, también al boletín Solo Negocios, y por supuesto escucharnos esta noche a las 7 de la noche en Solo Negocios Radio con el Dr. Thomas Fullerton. Gracias.